Y el Gobierno Nacional anunció varios cambios en el régimen migratorio del país. Uno de los puntos de esta reforma incluye la posibilidad de que las universidades les cobren aranceles a los extranjeros. Un informe del Ministerio de Capital Humano indica que hay casi 80.000 estudiantes extranjeros y que la matrícula supera el 4% del total. En la actualidad solo pueden acceder a la educación pública gratuita aquellos que tienen residencia temporaria o permanente. Por otra parte, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó que el arancelamiento le va a permitir obtener una fuente de financiamiento a las universidades públicas. Esta mañana conversamos sobre este anuncio con el abogado constitucionalista Félix Lonegro. La realidad es que para poder arancelar hoy, aún a los extranjeros, es necesario modificar la ley de educación superior, que es la que actualmente prevé la gratuidad, la universidad pública estatal en todos los casos. Entonces, uno supone que el vamos a impulsar de Adorni significa vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso. Otra alternativa sería que el presidente decida dictar un decreto de necesidad de urgencia. No nos olvidemos que los DNU son normas que dicta el presidente para ejercer atribuciones del Congreso. Lo que pasa es que qué circunstancia excepcional, que es un requisito para un DNU, puede acreditar o puede utilizar el gobierno para justificar un DNU sería inconstitucional claramente. Adorni hizo referencia a los extranjeros no residentes. Y si por lo tanto no tiene residencia, es un extranjero ilegal. Es difícil que el gobierno pretenda arancelar a un extranjero ilegal. Lo que hay que hacer con un extranjero ilegal es echarlo. El gobierno busca aplicar esta misma política en el sistema de salud público. En este sentido anunció que los organismos nacionales, provinciales o municipales van a poder determinar las condiciones de acceso, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país. El ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, conversó con el Canal de la Ciudad y calificó la medida como efectista. El anuncio tiene más de efectista que de real impacto sobre el sistema de salud o sobre el sistema de educación. Empecemos por ahí. Yo creo que es una medida efectista, mediática, que obviamente concita probablemente un enorme apoyo de la opinión pública. Yo no entiendo cuál es la lógica de que un extranjero que no es residente, que está de paso o que no tiene una situación legal, reciba atención en nuestro país, tanto en el sistema de salud como en el sistema de educación pública, cuando la educación y la salud pública se sostienen con el presupuesto, digamos, que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces, la verdad es que no tiene demasiada lógica. El gobierno toma como antecedente el caso de la provincia de Salta, en donde a fines de febrero el gobernador Gustavo Saenz firmó un decreto con el que dispuso el arancelamiento de los servicios médicos en hospitales públicos para extranjeros no residentes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que en esa provincia bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Sobre este punto se refirió el ministro de Salud de la provincia de Salta, Federico Manchione. Te pueden hablar del ahorro que puedes llegar a tener. Dicen, no, significa un 2%, un 1%. Lo debe haber escuchado eso, siempre te dicen, viste, con respecto a la universidad. A mí no me importa, así me alcance para yo ahorrarme el papel y a mí me sirve. No importa el porcentaje que sea. Es plata que uno se ahorre, lo puede utilizar en otros pacientes. Por eso se redujo casi al 95% la atención de pacientes extranjeros, porque somos estrictos para que lo podamos atender, exceptuando las urgencias. Aparte vos te vas a cualquier país y te cobran la atención. Yo no sé por qué lo estamos viendo tan malo a esto. La urgencia se atiende. Y después vemos a quién le cobramos.